Alerta, republicanos de Estados Unidos de América. Se avecina una tormenta política que podría erosionar la confianza en la aplicación imparcial de la justicia, e interferir inalterablemente en las elecciones presidenciales de 2024. El exgobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, ha denunciado motivaciones políticas en la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, sobre el expresidente Donald Trump. Según Cuomo, Bragg está poniendo demasiado énfasis en un caso de delito menor que debería ser tratado a nivel federal como, un caso de fraude financiero de campaña. Los republicanos han criticado fuertemente a Bragg por intentar acusar a Trump en relación con los supuestos pagos, de dinero secreto a la estrella porno Stormy Daniels en 2016, que muchos expertos legales han concluido que es un caso débil y políticamente motivado. A pesar de las críticas, Cuomo cree que Bragg logrará presentar una acusación la próxima semana. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes han exigido que Bragg testifique ante el Congreso sobre la acusación y entregue documentos relacionados con el caso. La oficina de Bragg ha respondido desafiante, diciendo que no se dejará intimidar por los intentos de socavar el proceso de justicia y que aplicará la ley de manera justa. En este contexto, es importante señalar que la motivación política en la justicia puede erosionar seriamente la confianza, pública en la institución. Si bien es cierto que los fiscales tienen la responsabilidad de perseguir a aquellos que infringen la ley, también deben hacerlo de manera justa e imparcial, sin importar su afiliación política o el poder de la persona investigada. La politización de la justicia puede minar la credibilidad del sistema y afectar negativamente la democracia. Por lo tanto, es crucial que se aborde este problema con responsabilidad y se garantice que la justicia se aplique de manera justa. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.